Nuestra invitada de esta noche es de esas personas que apenas llega a un lugar se come a su audiencia. O sea, no me malinterprete. Digo que se mete al bolsillo a sus espectadores porque tiene un don especial para cautivar y robarse la atención de todos. Una hora después que la escuchan, las personas que la ven suelen terminar llorando. Pero llorando de la risa, señores. Ella conoce ese secreto y resulta difícil creer, pero de niña, aunque ustedes no lo crean, pensó ser monjita. ¿Qué? Así como lo escuchan. Pero después todo cambió y se convirtió en una de las primeras mujeres de Bolivia en dedicarse al bello arte de la comedia. Esta noche en The Nargon Show, la hermosísima Jenny Serrano. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Jenny! ¡Maelia! ¡Yo soy Kronik! ¡Oh, María! ¡Pasarela! 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 ¡Vamos los dos, pasarela! ¡Vamos los dos! ¡Venga, estén por acá! ¡Aplausos para Jenny Serrano! ¡Se ve lindo! ¡Mira de linda que es! ¡Mira de linda que es!